Hola, yo soy Damaris, bienvenidos nuevamente a otro recorrido. Hoy les voy a enseñar esta tienda que tiene muy poco de haber abierto. Está aquí en la calle Moneda y venden desde rodio, oro laminado, también acero inoxidable, algo de bolsas, también algo de Swarovski. Y claro que hay promociones por parte del canal, pero más adelante se las voy a decir. Y miren, estamos aquí afuera de pasaje comercial Moneda y aquí está la fachada de joyería Kaoli. No va a haber pierde, miren, ahí está, se las enfoqué. Y al lado está la entrada ya de pasaje comercial Moneda número 19. Y vamos a comenzar con un poquito de aretes que tienen aquí exhibidos. Obviamente hay mucha más variedad, la tienen en charolas. ¿Y este material qué es? El material es rollo, es un derivado de la plata, es blanco y trabaja baguette de zirconia y de cristal. Tenemos este 35 pesos, 45, 60, 115. Sí, dependiendo. Los precios son variados dependiendo del trabajo y la zirconia que se traba. Por decir este, ¿qué es más grande? ¿De qué costo es? Este es 115. 115, miren, tienen muchos, muchos modelos. Este, 55. 55. Miren, para que ustedes se den una idea. O hacia la parte de acá abajo. Miren, estos angelitos se ven súper bonitos. ¿Estos cuánto cuestan? Y esos te valen 190. 190. ¿O estos de acá? 75. 75 pesos. Pero recuerden que si vienen por parte del canal, obviamente les harán su respectivo descuento. Ya eso se los mencioné al inicio. Y también podemos encontrar, miren, como de estos diseños. Estos que son como blanco con negro, ¿cuánto cuestan? Y esos te valen 89. ¿89? Sí. Ajá. ¿Y estos de aquí? 95. 95. ¿Estos de la piedrita azul, de qué precio son? ¿Estas? Estas. ¿Quién está tu 115, miren? ¿Y estos? Igual. ¿Igual? Ah, cualquiera. ¿De la piedrita azul? ¿O estos que son más grandes como de circulito? Estos y están en 65. 65. A veces no importa el tamaño que tengan, sino la circonia que trabajen. El color es un poquito más caro siempre. Al igual que la circonia. Si trabaja mucho circonia, como por ejemplo este, su precio se le da un poquito más porque los detalles son más elaborados. También podemos encontrar gran variedad de oro laminado. Y esto también cambia mucho en precio, ¿no? Por la circonia, lo que nos decías. Así es. Estos son unos cerditos. ¿Estos de qué precio son? 115. 115. Miren. ¿Y estos de acá, de los primeritos? 95. 95. Estos más larguitos, ¿de qué precio son? 115. Miren, por acá tienen más de rodio. ¿Estos cuánto cuestan? 115. Entonces, como que los más grandecitos cuestan 115. Ya me di cuenta. ¿Estos también? Ajá. 115. ¿Y por decir estos? Estos están en 45. Ah, miren, más económicos, 45. ¿Estos de aquí? 55. Sí, depende mucho. Así que ustedes necesitan venir y darse una vuelta. Por decir, estos de aquí, ¿de qué precio son? Los niños te valen 39 pesos y los de al lado te valen 75. Estas que ya son más grandecitas. 180, pero mira, este trabaja lo que es la circonia. Ajá. Y trabaja el baler en cristal. Ah, y por eso ya es más cara. Exacto. ¿Y estas crucecitas? 95. Estas son de 115, las que traen colgando el dije. Así es. ¿Y las estrellitas? Son de 90 pesos. 90. Y la mayoría, entonces, 115. ¿Estos también o ya son más caros? Estos son de 170. ¿Todos los de abajo? Y no, van a ir a los precios. Este es de 170. Ajá. Trabaja lo que te decía con el rodio, la circonia y el cristal. Ajá. Este viene en color. Este te vale 95 pesos. Es un adete grande, pero si te das cuenta, el trabajo de circonia no es mucho. Ajá. Nada más que una circonia en realidad. Estos sí ya son un poco más caros. Son de 315. 315. Ajá. Pero igual, este es oro laminado florentino. Trabaja los 3 tonos, que es dorado, plateado y oro rosado. Creo. Y en cada uno tiene cristal. Lo que es hoy es más grande. Ajá. Exacto. El tamaño es más grande. ¿Y estos búhos? Los búhos están en 70 pesos. 70. Estas son de 115, ¿las azules? Y aquí ya me sacaron estas charolas Tienen bastantes más Nada más les voy a enseñar ejemplos de una y de otra Y fíjense que ellos tienen muchos más modelos Por si tú vas para que pidas que te saquen Que otras cositas hay Ahí está especificado el precio en la etiqueta De las piezas que yo estoy agarrando Ustedes le pueden poner pausa Para que lo vean con detenimiento Y ellos hacen envíos a toda la República Mexicana La compra mínima para envío es de 3 mil pesos Pero otra promoción que se me olvidó anexarles hace rato No sé si se las anexé y si no se las vuelvo a decir Es que si en su primer compra Este es de 5 mil pesos El envío va a ser totalmente gratis Así que aprovechen esta promoción Y las otras son que comprando a partir de 300 pesos Les hacen un 5% de descuento A partir de 500 pesos Les harán el 10% de descuento Si compran 1 mil pesos Les harán el 15 de descuento Si compran 2 mil Ya les harán el 20 de descuento Y ya si compran 4 mil 500 pesos Les harán un 25% de descuento Ustedes creen Ahorita más adelante les voy a enseñar Algo de Swarovski y otras cositas más Y también hay promoción en las bolsas Esta promoción se les voy a decir más adelante Pero también acá Comprando a partir de 5 bolsas A cada bolsa le bajarán 30 pesos Recuerden que todas estas promociones Que ya les mencioné anteriormente Únicamente van a ser válidas Si dicen que lo vieron en el canal de Damaris Wheat Y esto pues con el fin de que Pues ellos me sigan invitando a grabar Y yo más que encantada de enseñarles La nueva mercancía Y todo lo que les va llegando Y esto de las charolitas Recuerden que es oro laminado Lo que es así doradito Y más adelante la otra charola Que les voy a enseñar Ya de color plateado Es rodeo Pero les vuelvo a repetir Hay muchas más piezas Y vía Whatsapp Que también lo estarán viendo por acá Ellos les hacen llegar Las existencias El catálogo Para que ustedes puedan checar Todo esto Y ya de color plateado ¡Suscríbete al canal! Miren En esta parte de acá Tienen exhibido Esto es oro laminado Pero como pueden apreciar Se ve este Que tiene los tres tonos Lo que nos explicaban Que es el acabado florentino Miren Hay un montón De varios grosores Y más o menos Les vamos a enseñar Algunos modelitos Miren Recuerden que Pues el grosor Pues va a depender Del precio Por decir Estas de aquí Veo que están Ahí ustedes pueden ver El precio De $75 Pero si vienen por parte Del canal Recuerden que Pues va a haber descuento Miren Esta De $110 Esta que ya se siente Más gruesa Se ve muy bonita Se ve muy bonita Miren Igual De $110 Por decir Esta que está Más delgadita Este es de $40 Este otro modelo Igual de $40 Este es de $99 Pero se ven Súper súper bonitas Esta de acá De $110 Y así ustedes Pueden venir Y checar Todos Todos los precios Recuerden que yo Nada más les doy Ejemplos Y de todas maneras Les dejaré Recuerden su Whatsapp De ellos Por si están Interesadas Interesados En hacer algún Pedido Pues no duden En hacerlo Recuerden que es Una tienda Confiable Porque luego Eso como que Me preguntan mucho Miren Este es de $70 Miren Estas que estoy agarrando Que son más delgaditas De $40 O sea Hay un buen de precios Les voy a enseñar A ver Esta que es más gruesa Esta es de $100 Y Tienen Mucho más gruesas Ahí vieron El precio Naranja Aquí está esta Miren Pero ya van siendo Ahorita les enfoco Más largas Miren Más largas Y más pesadas Y los diseños O el tipo de tejido Pues cambia Chécense Están así Y ya cuelgan más A diferencia De las otras En esta parte De aquí abajo Tienen un poquito De plata Y Estos son Estas también son Arrecadas Estos de qué precio son 850 850 El semanario Miren Estas ahora sí Son las arracadas Estas de qué precio son 160 Estas de 130 Yo creo de acá Se ve mejor Miren Estas de 105 Aquí está De 318 Pero estas Por lo que veo Ya son más Gruesecitas Y tienen piedritas ¿Verdad? Sí Estas son Grandes Y están de hecho Precios Por la cuestión De 5 Ok De 318 Dijimos Miren O si lo que están Buscando más chiquitas O más económicas También hay De 70 Hay por Numeración 160 Pero también Tienen Las piedritas Así como nos enseñó Las de ahorita Pero ya en más pequeñas O estas todavía Más chiquititas Sí es el precio ¿Verdad? 60 60 Miren Estas también Tienen pedrería 135 O sea La pedrería Pues sí Recuerden Que va a cambiar Mucho el precio Están Están en 50 pesos O estas de acá En 60 Miren También tienen aquí Un poquito de arracadas Miren En 85 45 De corazón Igual de 45 Bueno Estas de corazoncito Igual ya se las enseñé O ya hacia acá Podemos encontrar Lo que son dijes 69 Igual de 69 49 Que los dijes religiosos Creo que se venden mucho Mucho, mucho Miren También hay cruces De 49 Y estos Este dijes Son de oro laminado O de acero Son de oro laminado Oro laminado Nuestro laminado Viene internacional Ajá Es laminado italiano No es tarde El material No se tiene Cuál es feo Lo que los dijes Son de oro etwas Nuestro Toda la Toda la Toda la Toda la Toda la Miren ya nos hicieron favor de bajarnos Aquí este muestrario de pulseras Están bien padres Estas las tienen en la parte de acá arriba Son estas Pero pues así exhibidas Creo que se ven más bonitas Para que ustedes así igual también se las puedan ofrecer a sus clientes Miren estas nos dicen Que tienen un costo cada una de $85 $85 $75 $95 $65 $60 $65 $80 $65 $115 $90 $90 Y $85 Y $85 Ya escucharon ustedes Ahora ya nos sacaron estos brazaletes Que de hecho ustedes los van a encontrar Los tienen así empaquetados Pero pues ya llaman más la atención así exhibidos Y miren están súper padres Todos tienen como mucha pedrería Están desde $199 hasta $280 Y se me van a estar a lo que trabajan Este vale $299 El de en medio Miren están bien padres Y este el de abajo el que es azulito o rojo Este Este está en $119 Lo tenemos también en este todo Y este de aquí $179 Y es $189 Y este en $179 Ah $179 Todos traen broche de seguridad Este es el broche Este el material en que quedamos ¿Qué era? Rodio Más de laminado Y esto plateado Es rodio Les voy a enseñar un poquito de los precios Miren este Este de Sirenita Es de $80 Miren este de $120 Pero trae un segurito Este es de $75 Más económico O sea Ustedes vengan Dense una vuelta Analicen que mercancía les conviene Que tipo de mercancía se adapta más para sus negocios O para envíos Recuerden que pues es Es confiable la tienda Ellos también tienen Otro local Dentro de pasaje comercial moneda Ya después a lo mejor les grabamos por allá Y ya abrieron este que está aquí afuerita Sobre la calle Miren este de corazoncitos Este también creo que se ve muy bonito De $95 Estos ya son de rodio Como nos explicaban De $80 Miren $95 $125 Pero este trae dos Miren como un niño y una niña Todos estos que encontramos aquí Son tres hileras Espero no se me mareen Cualquiera está en $99 Pero aparte les harían su descuento Va cambiando el tipo de cadena Las iniciales como pueden observar Hay desde corazoncitos Otros dijes también Miren esta bailarina Se ve muy bonita Carita feliz Este que trae así las estrellitas O miren también hay en color plateado Pero este parece como que trajera la cadena doble Cualquiera En el precio que ya les mencioné Miren acá hay más Estos ya son como más Este el color rosado O también está el clásico el dorado Miren hay hasta fechas De nacimiento Y toda la cosa Miren 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 aquí ya nos sacaron Y de esta manera pues ya la presentación cambia Así igual ustedes se los pueden Presentar a sus clientes O por qué no para regalo ya que se acerca La temporada de diciembre Para los intercambios O para regalar a algún ser querido Miren están muy bonitos O si lo que están buscando también son juegos Estos son de acero pues ya tienen Este el collar El dije y los aretes Y aquí está el precio desde $85 pesos Este $150 O sea hay un montón de modelos Este como de enfermera se ve padre $120 Este de conchita miren $120 otro de conchita Más chiquito O las iniciales ¿no? Que creo que se siguen vendiendo un montón Miren Vamos a ver una que traiga precio En $85 pesos Creo que están las iniciales cualquiera Esto es igual que se pusieron de moda Que trae así como que el nombre Miren En $90 pesos ¿Ya vieron? Todos estos están en $90 Este collar es de diferentes nombres O de frases Son nombres Claudia Claudia Bárbara Bárbara Laura Ale Ok Nena Que ahorita Que ahorita Lo he visto mucho en joyería Y hasta en ropa Por decir este trae Tres Miren De $95 pesos Otro de Mickey Está así O en color negro O también está este estilo Miren De $150 pesos O del arbolito Este Este del arbolito es de $150 pesos Este es de cuarzo Cuarzo Piedra volcánica Circonia Ok Por eso también el precio Ya es diferente Miren Estos juegos Están súper padres Completos Porque nos explican Que trae El collar con el dije El brazalete Y el anillo también Este veo que trae Aretes Y brazalete Miren Vamos a ver Los precios igual están aquí atrás Así Miren Este es de $2.90 Pero es así el juego Y es cuestión de que lo quieras vender Por separado O junto Miren De $2.90 Este también $2.90 De hecho Estos Vienen demasiado Si son para gente Que quiere vender Porque aproximadamente Cada pieza Viene saliendo En $70 pesos Adicional a su descuento Ya es un poco Menor el precio Todos estos Son de $2.90 $2.90 Ah miren Todos son de $2.90 También tienen este De carita feliz Este de aquí O el que nos mostró ella O estos siguen siendo Los jueguitos De $105 Pero este es de collar Y con sus aretitos De $105 También súper económicos Miren Está este Miren Hacia la parte de acá Ya tienen lo que son Tobilleras Hay plateadas Y doradas Y les voy a enseñar Un poquito De los modelos De estas tienen Desde $28 Hasta este Los $40 Los $50 Miren Este es de $35 De $40 Pero les digo Son tobilleras Que se pusieron Igual Súper Súper De moda Miren $40 Estas De estos dije Es como de infinito De $50 De $50 Miren De $50 Miren Esta de osito De $50 Ah $75 O este modelo Que ya es diferente De $35 O este Que son Como puras perlitas Pero esta ya es plateada Miren De $40 Esta es la de $28 Que nos decían O esta Esta se ve muy padre De $35 Y nada más trae Como una piedrita De $28 Recuerden que aún así Hay mucha más mercancía Ustedes en el WhatsApp Pueden solicitar Las existencias Por si quieren hacer Su pedido Ellos hacen envíos A toda la República Mexicana La compra mínima Es de $3,000 Pero si su primer pedido Es a partir de $5,000 El envío Va a ser totalmente gratis Esa fue una promoción Que nos dieron aquí Por parte del canal Recuerden mencionarla O también si vienen aquí A comprar directamente A la tienda física Pues las promociones Se las dejaré En la cajita Igual de información Para que No se les vaya a olvidar Miren También está Está en color plateado Y siguen siendo Tobilleras Miren De $30 pesos Bien económica O este tipo de De este De tejido Se estuvo usando mucho Esta de qué precio es Ah Está acá arriba Miren Miren Esta aquí Es de $40 Este es de $40 pesos O esta más delgadita De Miren de $30 O no pueden faltar Las de ojitos Que se venden un montón Estas son de $65 pesos Igual de acero Podemos encontrar Diferentes pulseras Y esclavas Miren Estas creo que Las están pidiendo mucho Con este tipo de Este Les digo como de tejido Este es de $50 pesos Miren De $50 Esta más gruesa De $60 Esta también se ve muy bonita Recuerden que esto es de acero Esta que ya es más gruesa De $85 O miren También está esta De $39 Nos dice aquí Y miren Estas ya tienen la plaquita Y estas de plaquita De $60 $60 Aunque sea la mitad Estas ya tienen la plaquita Y las de $60 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 I futures $90 Areas bien Y las de $4 Y las de $60 Y las de $60 Y las de $2020 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y como les decía hace rato, todos los precios los vamos a poder ver en la etiqueta y al reverso. O si no están escritos ahí con pluma, ahí este al lado por decir esa dice 45 o la que estoy agarrando, si mal no recuerdo es de 65. Vean, ahí está escrito el precio para que ustedes puedan darse cuenta más o menos de los precios, pero recuerden que los precios todavía si compran 300 pesos les hacen el 5% de descuento y así, ¿no? Lo que ya les mencionaba hace rato, a partir de 500 el 10, entonces estos precios van bajando entre más lleves, más será el descuento. Estas sí son del mismo precio, aunque sea diferente color, ¿no? 45. Esta de qué precio es? 89. Y esta? 40. Creo que sí trae 6. Ah, sí, se trae 45. ¿Este es de 20? No, no. Está más económico. Ah, ¿esto es para cubrebocas? Para decirlo, ¿esto es para cubrebocas? 50. ¿50? 50 para cubrebocas. 25 la que tiene piedra y 20 la otra. Igual en color plateado el mismo precio. Algo que creo que se vende sí o sí son las arracadas y aquí tenían algunos modelitos desde $25 pesos, $35, igual de las más grandes a las más chiquitas. ¡Viva! 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 Eso fue un poquito de los brazaletes Y también tienen algo de semanarios Miren yo así les enfoqué Para que se den una idea De los costos aproximados De estas piezas Miren de 120 Ahí hay variedad Ese es como hexagonal O también hay los clásicos redondos Cada uno con su diferente diseño Miren Acero, acero, rodeo, laminado Laminado, rodeo, acero Tengo una argolla en $45 Y ya van subiendo los precios Por ejemplo $85 Aquí está en $80 $95 Este En $90 En $45 Y este En $80 Este de suenita En $95 Son también de $45 Son también de $45 Tanto estas como estas O estas de acá $45 Y ahora sí Esta línea de acá Ya es la que es un poquito más cara Es lo de Swarovski Esto puede ser ya igual para revender O también como gustito personal ¿Por qué no? Ahorita más adelante me enseñaron unos En particular Porque son de Swarovski Con plata A diferencia de los otros Que es este Me decían que es Swarovski Con rodeo Y pues ya te incluye Obviamente el collar Y el dije ¿No? Así como se los estoy enseñando Miren Estos aretes De $340 Pero brillan O sea brillan Muchísimo Muy muy padre A diferencia de las zirconias Pues sí se ve la diferencia Entre uno y otro Miren estos de $390 De estrellita Estos anillos También son de Swarovski En $190 Tenían otros colores Y ahí me están enseñando ese Pero o sea el cristal Creo que sí Brilla muy padre Al menos a mí sí me gustó Y este de $320 También se ve muy bonito Más adelante me enseñaron También tenían uno Como de Mickey Mouse Y aquí de Swarovski En sí nada más es esa La que me están señalando Es de $160 Y aquí todo esto Sigue siendo Swarovski Esto lo tienen En esa vitrina Miren O sea es como joyería Un poquito más fina Y creo que de noche O para fiesta Se ven muy muy bonitos Este incluía así Los aretitos El dije Un poquito más discreto O también Tenían muchos Como de animalitos Por decir de osito O los que ya Hace un rato Les había mostrado Este es el de Mickey Mouse Que me gustó Igual se me hizo muy curioso Y ahora sí Van los aretes Que les decía Me gustaron un montón Brillan Como no tienen idea Y esta en sí Es este Estos aretes De plata Y Swarovski Ahora sí Vamos a pasar A las bolsas Donde les decía Que va a haber Igual promoción A partir de 5 piezas Si este Mencionan que lo vieron Aquí en el canal A cada bolsa Les bajarán 30 pesos Estas Ahí les estarán Apareciendo Los precios Y créanme Que la calidad Se me hizo muy buena A diferencia de otras Estas se ven Que sí son duraderas Estas de acá Creo que convienen Mucho Porque vienen Las dos piezas Las hay así En color negro Están en 590 Esas cafés Me dijeron Que también En color rosa Son esas dos piezas Y les enfoqué También tenían Estas en color rojo Pero son ambas Por 590 También tenían Chiquitas De 380 Esta doradita Me gustó mucho Brilla muy padre O Pues sus bolsas Si rondaban De entre los 490 380 Ahí Más o menos Les enseñó Un poquito De eso Y bueno Estas son un poco De las cosas Que pueden encontrar En joyería Caoli Les digo Desde bolsas También acero Inoxidable Oro laminado Rodio Esta es una opción Más que yo les tengo Sobre todo Que es una tienda Confiable Que hace envíos Está súper cerca Del zócalo O sea A una cuadra Bueno Una o dos cuadras Más o menos O sea 5 minutos Caminando O menos Es una zona Muy segura Pero bueno Espero que les haya gustado El video Y nos vemos Hasta la próxima